...que dice Estados Unidos, los servicios de inteligencia estadounidenses. Dice que China está organizando su ejército para invadir Taiwán en 2027 y como prueba de ello, dice, es el envío esta semana de 25 aviones de combate F-16 y tres buques de guerra a las inmediaciones y territorios de la isla asiática. El gobierno taiwanés ha ordenado desplegar tropas, además de barcos y sistemas de monitoreo y respuesta rápida en caso de ofensiva china. Y además Taiwán ha extendido el servicio militar obligatorio a un año, situado inicialmente en cuatro meses, bueno pues ahora será de un año, es decir, para estar más preparados, y ha reforzado su ejército con la compra a Estados Unidos de aviones y armas militares. Tienen miedo Estados Unidos de que China haga algo parecido a lo que ha hecho Rusia con Ucrania, el ir posicionándose, el ir desplegando las tropas de forma silenciosa hasta que llega un momento en el que ya lo tiene todo preparado y creen que en 2027, es decir, en prácticamente cuatro años, poder invadir Taiwán. ¿Crees que esto puede ser posible? Vamos a ver, si vamos al origen de la presencia de Estados Unidos en Taiwán, esto viene de los acuerdos Estados Unidos con la república, que era con Chang Kei-shek. Entonces, Eisenhower en el año 55 firma con Chang Kei-shek el acuerdo de cooperación y colaboración. Ese acuerdo se extingue en 1979 con la visita del presidente Carter a China y entonces firma con la China continental, la China de Mao, firman los acuerdos del reconocimiento de una sola China en dos territorios. Entonces, lo que muy poca gente recuerda es que Estados Unidos reconoce la soberanía de la China continental sobre Taiwán. Hay un acuerdo que muchas veces la gente lo olvida. Lo único que pasa es que la cláusula específica es que nunca puede ocupar China, puede recuperar Taiwán por la fuerza. Entonces, eso es un doble lenguaje que es lo que está utilizando Estados Unidos porque dice, no, no, como estás amenazando a Taiwán y nuestro acuerdo dice que tiene que ser por la vía pacífica, es decir, que el 90%, por no decir casi el 100% de los electores de Taiwán acepten la adhesión a China, ¿vale? Y como eso no se da, entonces dice, no, no, como yo veo que estás intentando invadir Taiwán y eso no es el acuerdo que tenemos del 55% y que luego es por el 80%, pues entonces yo lo que hago es que defiendo Taiwán. En el momento en que tú me demuestres que no vas a ocupar Taiwán, conforme a nuestro acuerdo, sino que es por la vía pacífica, pero claro, por la vía pacífica, salvando las distancias, y mal que nos pesan nosotros, es lo de Gibraltar, España. Por la vía pacífica, ¿cómo se va a entregar Gibraltar, etcétera, a España? Entonces, claro, China ve cómo día a día tiene Taiwán, que si China está reconocido por 179 países en Naciones Unidas, Taiwán solo tiene 15, pero es bastante complicado. Por cierto que...